Júrame, aunque pase mucho tiempo, no olvidarás del momento en que yo te conocí. Quédeme, pues no hay nada más profunda, ni más profunda en este mundo en que yo te conocí. Bésame con un beso enamorado que nadie me ha pesado desde el día que nací. Quédeme, quédeme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Esa es la canción de la madre de Cristina, que era un parito y también la canción de mi mamá. Así lo aprendí de pequeño. Y la canción de nuestra Elsa Annie, que llegó a ser muy famosa como soprano. Ella cantaba Aida y la madre, Madame Butterfly, el Chocolate Soldado, Chocolate Soldier y ¿qué más? Elsa era mi tía. Sí, tía y tu madre. No, Madame Butterfly. Pero Elsa era tu tía. Elsa era tu tía. Elsa era hermana de nuestra madre. Ajá. Eso podemos cantar todos. El Bésame, ¿saben? ¿Saben? Claro que saben. Muy bien. Muy bien. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero estar en tu lado, mirarte en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Que tengo miedo, perderte, perderte. Bésame mucho. Eso no se aprendió en el seminario. No, eso no. Aprendí en la cuna. La cuna. Mi madre cantaba y como no había ornógrafo, no había televisión, así por estar, después Después de la comida sentábamos y mi madre contaba para que no niera mi papá. Esa es la historia de un amor. Y ahora estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de me existir, adorarte para mí, tu heredición. Y si en tus besos encontraba el calor que yo brindaba del amor y la pasión. Esa es la historia de un amor como igual y otro igual, que me hizo constender todo el viento del mar. Que le dió a mi vida apagándola después. Y ahora estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir? Bueno, qué bien, qué bien, qué bien, esto es... ¡Eso es lo que necesitábamos en la familia, porque somos un día apagados! ¿Cuánto fue que ha pasado? Había en el rancho grande, había donde vivía. De la chusita, de la chusita, que alegre me vencía, que alegre me vencía. De la chusita, 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 que alegre me vencía. ¿Qué se decía, moñito? ¿Qué se decía, moñito? Eso aprendí el fondo del padre. Sí, sí, es que vean. Hay otra canción que le gustaba mucho. Y son recuerdos. Y ahora me comprendí. Ya sabes, ¿no? Somos diferentes, ¿saben? Bueno, yo no lo sé, pero me... Su estrella. Su estrella. Es muy bonita. Solamente una vez, había. Solamente una vez, amén, yo no vivo. Solamente una vez, y nada más. Solamente una vez el muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Solamente una vez se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y con este milagro brisa de amor Hay campanas pistolas que suecan de un corazón Y esto sabrán también Bueno, la verdad es que esto sí que es